Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de colores se las vamos a colgar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Una estrella en lo más alto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bombillas encendidas ya vamos a terminar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y ahora que está adornado vamos todos a cantar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad